¿Qué es la palabra hermana? No hay futuro sin ella, ni existe pasado, ¿no?, sin ella. Para mí es que mi hermana tenga discapacidades es como una cosa normal, porque yo nací cuando ella ya tenía tres años, y entonces pues la he visto siempre crecer con una discapacidad. En vez de crecer a tu hermano con una discapacidad, con problemas, te hace pensar que eres más fuerte, porque estás viendo a tu hermano con todos los inconvenientes del mundo salir adelante. Tenemos una relación pues de mucho cariño, mucho cariño porque yo, mira, de quien más me acuerdo de pequeño que me cuidaba a él, era mi hermano. Mi hermano me cuidaba a mí porque me saca 14 años. Entonces yo ahora me siento como que, pues ahora le estoy ayudando a Joel, ¿no? Y eso pues es muy bonito. La relación de los hermanos con Guillermo es muy diferente, cada uno tiene un papel. Mis hijos le ven como, evidentemente es uno más, pero es que llega un momento donde la discapacidad no la vemos. Es tan rutinario, lo hemos normalizado tanto, porque al final hay que normalizarlo, que no vemos la discapacidad. Entonces ya incluso cuando suelta alguna tonterita, nos reímos porque es que esperamos a lo mejor que lo haga. Es su forma de participar.